Fue una carrera difícil, muy trabado, y tuvimos algunos problemas, pero gracias a Dios los chicos del taller Bigavito me dieron una gran mano. ¿Cuáles fueron los problemas principales que han tenido? Regulador de voltaje, se voló el chapón, tuvimos que arreglarlo, y después el tema de alternador, pero gracias a Dios lo solucionamos. Bueno, Pato, en este caso actuaste como navegante, ¿cómo sentiste esta competencia? No, la verdad que es bastante lindo, o sea, los tramos, es lindo cuando uno, se empiezan a cambiar los juegos, igual es muy difícil, muy duro, está demasiado duro, se hacen muchos huellones y es complicado llevarlo arriba cuando el auto anda fuerte. Bueno, esto también era esperable, teniendo en cuenta que el trazado es nuevo. Sí, sí, era esperable, pero nunca pensamos que se iba a romper tan poco y tan rápido, gracias a Dios ahora los muchachos se arreglaron y quedó muy lindo para terminar, por lo menos, que lo primero y principal que queríamos era terminar. ¿Tienen expectativa de que la próxima vez pueda ser un poco más rápida la carrera? Sí, uno siempre espera un poquito más, pero como yo le digo, Maxi lleva tres carreras recién, así que uno un poquito más viejito hecho, por lo menos le dan las indicaciones, siempre una mano y que un poquito que suelte la pata, que la acelere cuando se pueda acelerar, además nosotros es como siempre para competir e intentar llegar. Fue un poco duro, al principio del día de ayer mucho barro, muy resbaloso, después cuando se secó quedó muy duro, se golpeó mucho el auto, pero bien, tranqui, hoy también arrancó seco y terminó mojado, pero estuvo bueno. Bueno, que el trazado sea nuevo, las condiciones climáticas fueron lo que hicieron justamente a este tipo de dificultad. Claro, que sea nuevo era parejo para todos y por ahí la lluvia también lo emparejó, ¿no? Y fue cambiando constantemente, está bueno, sí, bueno. ¿Cuál es tu expectativa para, bueno, la próxima vez que te toque este circuito? Y no, yo la verdad que me parece que no lo voy a correr más, porque justo estaba de pasada acá en Río Grande y lo tomé como una preparación para la hermandad directamente, así que, si tengo suerte, bueno, lo correré de nuevo e intentaremos hacer lo mismo, ¿no? No, la verdad que es muy duro, el trazado estaba muy complicado, muchos pozos, hizo barro al principio, pero no, bien, el auto la verdad que se la bancó espectacular, que le quería dar las gracias a mi tío Luis Gutiérrez que me hizo la mecánica, el auto impecable, se la bancó un fierro y a él que clavó el uno en el primer día y de ahí a mantener nomás, pero no, tranquilo, la verdad es muy bueno, divertido y nada, espero que sigamos bien así, tranquilo. Bueno, Matías, ¿cómo fue para vos la experiencia? No, bueno, es la primera vez que manejo un Super Prime y salimos tranquilos el sábado porque el auto no era mío, así que como vimos que andábamos bien, fuimos a ganar y nos mantuvimos ahí, siempre tratando de ganar todas las pasadas de ayer y hoy ya tranquilos nomás, tratando de terminar. Bueno, algo destacable teniendo en cuenta que es, como vos decís, la primera vez y aparte el trazado era bastante difícil. Sí, no, difícil lo trabado nomás, que se golpeaba mucho, pero después, los rápidos siempre íbamos tranquilos, seguro arriba del camino, nunca le pegamos nada raro ni nada, siempre todo bien. ¿Los ha favorecido entonces de alguna manera la mecánica del auto? Sí, el auto andaba rápido y fue rápido siempre, del primer día hasta hoy, así que nos permitió ganar ayer, todas las pasadas, y hoy ya ir tranquilos nomás, tratando de terminar.